Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de algo que hace mucho tiempo que no hacía porque a lo tonto estaba pensando, digo, ostras, ya te han pasado unos meses de que enseñé kits y en este caso es una colaboración con una página que todas y todos conoceréis, que es MyBobin. Como digo, ya todos lo conoceréis ya hubo como una especie de, digamos, boom, ¿verdad? Cuando apareció la cantidad de productos que tenía, los precios, las marcas y en mi caso, ¿qué ha pasado? Que trasteando en el correo del canal, como sabéis, pues bueno, Gmail tiene varias categorías luego también tiene correo que automáticamente clasifica y tal y es lo que me pasó, que en la categoría promociones automáticamente nunca me había pasado, ¿eh? Me metí un correo ahí, entonces desde agosto que me habían querido contactar. Digo, ay por Dios, ¿será posible? Claro, me dirán que ya de eso nada, pero no le contacté a la típica en cuestión, que se llama Olga, muy maja le dije, ay perdón, mira, me ha pasado esto dos meses después sí, claro que quiero colaborar con vosotros, por supuesto, os conozco, tal entonces me dijeron, eso es que no había ningún problema y he elegido unos cuantos kits para enseñaros de marcas, bueno, un poco variaditas algunas ya las conocía, otras no, pero bueno o conocía, digamos, el modelo, más o menos pero ya no sabía de qué marca eran una de ellas, por ejemplo, Riolis, a ver si me acabo reconciliando porque como sabía yo, los que me compré y enseñé son modelos más bien viejos y bueno, tienen cosas que no me han gustado tanto entonces a ver, las versiones nuevas y nada, ya lo he cortado, entonces ya he podido ver que viene envuelto, así como un paquete de regalo ¿veis? Como que fuera la Navidad adelantada con una pegatina con el panda este tan gracioso que pone, uy, que no refleje que se llama Luba, que es de MyBobin y que le encantan los pandas y las manualidades y que han paquetado este paquete, ¿no? con mucho amor entonces nada, uy, ya viene un poco rotillo vamos a ir con cuidado me da casi pena, a ver si lo puedo hacer sin romper de toda la pegatina que me da penita yo no soy de los que, por ejemplo despegan los paquetes de regalos así como si con cuidado para volver a alzarlos pero en este caso como parece un paquete de pasteles bueno, se ha llevado todo el dibujo pero lo mismo da, pues nada uy, cierto ¿cuánto se lo viene? ah, no, es que, uy, ¿cómo viene doblado esto? vamos, que tendré que acabar rompiéndolo ah, es que viene, uy, es que viene como pegado por dentro o sea, aquí, ¿lo oís? aquí hay pegamento uy, qué formato tan peculiar o sea, es como un sobre papel, digamos ahí, vale vamos a meter por aquí esa ya asoma pan, qué marca será pan pana ahí uy, se ha pegado madre, que se ha pegado al papel este que os digo que tiene adhesivo ahí vale, vamos a llegar aquí a un poco de cosas y mirad, tal cual están los zapato mirad, estos son, no me acuerdo del modelo de la marca bueno, dejaré los enlaces, por supuesto es que no como están ruso no acabo de no veo el nombre estos son los mismos que enseñó, por ejemplo, Cristina de Artes Luna Azul que era para hacer imanes pero con temática de Halloween que ya enseñó, pues eso, la calabaza el caldero y estuve por cogérmelos pero dije no, venga, vamos a probar con los de Japón me llamó mucho la atención y dije, venga, va así podemos ver cómo quedan como este, por ejemplo como imán queda precioso o este vamos a ver sabe por atrás ah, vale, bien pegamento sí, suave tipo los de Aliexpress que vale para más veces a ver ya casi no me acuerdo ni de cómo venía por dentro cómo lo incluía me parece que, por ejemplo el imán era como un cuadrado de plástico para poder recortarlo creo, eh viene dobladito vale aquí el gráfico no lo voy a enseñar mucho lo que habéis visto en blanco y negro vale ay, plastic canvas que yo nunca había usado me dan ganas de doblarlo de intentar abrirlo porque es que es gordísimo madre mía es que parece que hay varias capas pero es así ay, nunca había usado plastic canvas uy, viene ay, no me acuerdo de cómo se llama el relleno este veis el cuadrado que yo os decía para cortarlo a su vez en cuatro este relleno no me acuerdo nunca de cómo lo llamáis pero no me acordaba ya de qué llevaba me imagino que sea es que no es fieltro es más gordito bueno, igual sí igual lo he confundido con el típico relleno para que queden las cosas acolchadas pero igual sí que es fieltro normal y corriente será para dejarlo por detrás me imagino aquí viene más plastic canvas claro, será más o menos para hacerlo mitad y mitad no veis a lo mejor estos como son más grandes son para compartir este con este que es más finito girado así y este con este que son también los dos finos este girado así porque los dos son iguales de tamaño qué guay ostras, pero es durito es que es algo más sorprendido que pensaba que este plástico era más fino como ya saben que por ejemplo una vez tengo plástico de este que es soluble y ese sí que era mucho más finito más endeble vale ay, qué de colorines al tacto los hilos uy, qué tacto tan raro tienen uy, qué tacto tan raro es como como digamos áspero hay una situación más rara a ver luego al separarlos qué tal son ya os iré contando pero por lo menos se ve que son brillantes brillantes súper definidos madre mía va a tener un color de estos imanes de blanco qué barbaridad mirad lo que viene en comparación con el resto le trae una o dos hebras y luego de blanco todo esto tanto tiene madre mía si es que yo creo que ah, vale para este de aquí porque jolín los demás tienen pero es que es mínimo en comparación pero también viene este que es más clarito jolín y esto también es cartón pero sí, sí también se ve que es gordito que no es malo ni mucho menos vale esto no sé si es el mismo papel en otros idiomas vale no esto es como el pedido de consejos para hacer los imanes luego esto será cómo se borda ¿no? sí claro esto es lo típico de cómo se borda que es cada símbolo cómo hacerlo vale perfecto pues nada esto ya os lo iré enseñando pero yo he convencido de que se hacía de al cual y luego se ponía el imán el fieltro este madre mía a ver qué tal queda vale siguiente kit que ya estoy viendo por aquí cuál es a ver este para mí es muy especial cuando lo vi dije wow ya está para mí es este para hacer un panchín porque de cobaya sí he visto alguno y tal pero entre los que son como muy de dibujo animado y otro que me pasaron es que me pasaron tantas veces no me acuerdo del nombre perdona me lo pasó una chica que lo vendían en a mi shop pero para mí el tamaño que tenía para lo que costaba era carísimo para mí no me merecía la pena este era más asequible o sea aparte de que ha sido por colaboración este era más asequible a día de hoy por cierto este por ejemplo se ha agotado se ve que era el último que les quedaba y lo pedí yo espero que lo repongan de alguna manera porque la página sigue apareciendo yo os dejo el enlace igualmente y es que me encantó un panchín como ya he contado algún borda conmigo era la cobaya que yo tenía lo que pasa es que no se parece en colores la verdad es que es de las razas que menos veo siempre porque era como estas de pelo digamos largo pero no es que yo tiene revuelto sino largo hacia atrás pero era un pelaje que tenía muy bonito porque era como que cada pelo empezaba siendo marrón y terminaba siendo más oscuro o viceversa entonces tenía como muchas tonalidades no era digamos por colores definidos este es también realmente es que es de dos porque fijaos esta es la marca que yo recuerdo que ponía algo así como craft o algo así pero mirad pone recomendado por pana pero no es pana como tal vale ahora sí a ver vale como la otra fácil de abrir imagino que es algo fácil de cerrar ahí uy esta quería bolsa de la anterior que no me había acordado de quitarla a ver como se abre esto así vale uy todo esto es gráfico entonces no se puede ver uy es en color como podéis ver eso sí vale como viene ah es que se ha hecho un no esto se ha hecho 3D yo creo que hayan usado el negro para hacer un nudo y sujetarlos y aquí vienen más anda pues si que uy como viene esto uy mirad que cosa más rara como viene que no vienen como tal anudados al borde sino anudados entre sí o sea que a lo mejor cuando se mete este borde se caen para mí que no están muchos nudos con se llama el tipo de nudo presilla de alondra que me acuerdo que eso lo di yo en educación física y justo me tocó me tocó esa mirada y me da ese nudo queda el más fácil de todos pero ya son colores vale esto empieza por otro lado o sea esto es así pues tiene 20 colores jolín yo pensé que iba a ser menos la tela uy durita eh vale así esto es que mide más o menos uy pero también es durita eh sí sí bastante bastante rígida por ejemplo algunas de las que he comprado eran más como más suaves digamos y a ver aquí que trae que explica va también uy como que de cosas la carta de colores ah que tiene puede que tenga colores combinados vamos a ver no no son combinados no no ninguno está en ninguno están mezclados vale y nada más instrucciones muy bien pues nada pasamos al siguiente esta es que la tela para el tamaño que tiene viene tan doblada porque es que fijaos la el papelín lo pequeño que es en compasión con lo que os he enseñado es súper poquito vale siguiente dos de la misma marca dos de Riolis uno lo habréis visto hasta en la sopa que es este verdad que habéis visto a un montón de gente y esa es como una colección de bebés entonces me cogí de hecho fijaos numéricamente son consecutivos me cogí también este el erizo veis que los números van contiguos había alguno más veis que me di cuenta ahora después de grabar el vídeo que también estaban estos otros bebés para elegir pero bueno vale pues uy este que ha levantado viene ay Riolis vale si son como los que tengo pero como miniatura ya me da hasta miedo abrir estas bolsas porque me las voy a acabar cargando uy vale ya está con cuidado pero madre me para romperlo del todo a los que os doy un poco de asco el tema del pegamento lo vais a tratar con estas bolsas algo que las cortéis pero entonces ya no valen más vale ay que pequeñito es vale esto sí jolín no como los que tenía yo que venía sin sin organizar que te venía como un 8 así como una bobina esta pero enroscada y ala apañatelas aquí de lo malo malo te trae eso ya todo encajado y este trozo también vale por lo que he oído para lo que te sobre ahora lo tiene aquí para que no saque pero bueno luego puedes dejar colgando y el trozo que te haya sobrado lo pones ahí vale esto sí esto ya es otra cosa vale ay que pequeñita es la tela ay lo malo es que con la cámara no se nota mucho se ve muy clarita pero es más amarronada a ver si parece más a la foto mmm bueno sí igual la se nota un poco más aún así es más oscura de lo que estáis viendo eh bastante más si no en la foto no le hace justicia bueno el gráfico viene aquí detrás bueno enseño uy ahí está y me imagino que vendrán también las instrucciones en varios idiomas ¿no? sí nada este viene hasta sin sin símbolos y demás porque la parte de atrás por lo que he visto cuando se dobló creo que viene en blanco sí uy viene en blanco tal cual pues nada este es el pequeñito mapache que ya tantísimas veces habéis visto pero bueno me apetecía hacerlo ah y esto será el modelo ¿no? se ha caído sí el número ah no es que los que me detenía yo creo que venían números como que fuera de a un código de la tienda o de modelo o algo madre mía en serio es que me dejo aquí los dedos eh para intentar que quede más o menos fijaos que queda súper dado de sí estas bolsas ay bueno este color ya para empezar ya me han amado a mí estos azules me encantan incluso si son más tirando a ver de más turquesa pero bueno ya se veía en la foto ¿no? que traía que eran florecitas ¿no? a ver pero que sí sí estas pequeñas florecitas pues claro para eso el color igual que el verde el resto como veis son todos colores bastante parecidos ¿no? entre sí marrones y nada lo mismo atrás no trae nada las instrucciones aquí el gráfico en color ya está no se puede ver más y el tamaño me imagino que sea el mismo sí igual mismo color mismo tamaño uy madre mía la aguja como viene súper enroscada ya suma un poco y ahí también no viene pasado una vez solo madre mía uff creo que no deja mucha marca la voy a poner más en el borde uy así en una esquinita ahí y al doblarlo ahí mucho mejor ¿verdad? vale esto es como os digo marcarreol y los dos parecidísimos es que la bolsa macho es como los que tengo pero pero en mini miniatura vale y el último el último sí que es pana y es este bastante sencillo pero ahí no sé me gustó me llamó la atención tampoco además quería que fuera muy muy grande por si acaso este pone se abre ah este se abre por arriba o sea es también de estos que tienen este asa pero se abre por arriba vale vale que curioso vale este más grandecito obviamente ya se intuye a ver viene doblado sí uy madre mía que de papud esto es desplegable a su vez sí mira todo esto es a su vez desplegable ahí viene el gráfico qué barbaridad de tamaño aparte una afa con con instrucciones es un papel enorme mirad y a su vez viene el doble claro vamos a ver los colores qué es lo que interesa a ver esto cómo viene he doblado a la mitad vale a ver uy ah que también oh mira es que esto me hace mucha gracia es que esto está hecho adrede pero está bien para que no se enreden pero me gustan me gustan los colores lo mismo eh a ver al tacto cómo son no estos sí que son más suavitos no llega por ejemplo al nivel de Joy Sunday por ejemplo pero estos sí que son más suavitos se nota y me encantan eh los azules los verdes súper diferenciados entre sí bueno aquí hay algún verde un poco parecido ¿no? este y este madre mía qué cantidad de hilos a ver cuántatela viene hombre ah qué cosa o sea viene doblada justo a la mitad pero en tamaños que fijaos en tamaño hubiera cabido más así esta sí que es más suave y más blandita sí 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 definitivamente aquí sí que hay más diferencia los agujeros no son tampoco muy grandes no sé si lo podéis intuir la agujita son todos del mismo tamaño además las agujas yo creo que no haya sido mucha diferencia vale y esto que viene aquí es la foto sin más sí algún modelo más bueno yo creo que no conocía ninguno algunos son parecidos a otros pero por ejemplo este paisaje concretamente a mí no me sonaba ni este de los mapaches bueno pues esto ha sido lo que he elegido de kids os dejaré los enlaces debajo en la descripción de los tucanes el bebé mapache y erizo la cobaya y los imanes como os digo algunos ya no están no están disponibles si no me equivoco a día de hoy no están disponibles de momento ni los imanes otra vez ni la cobaya el resto sí vale pues nada muchas gracias a May Bobin por contar conmigo aunque haya yo llegado a contestarles un par de meses más tarde pero fue fue por cosas ajenas a mí y nada espero que os hayan gustado los kits que os haya gustado este vídeo como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo un beso y un abrazo chao